Vamos a hablar con Nicolás Krepla, que está en línea con nosotros. Nicolás, muchas gracias por atendernos. Muy amable, Soledad y Rolando, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, a ver, preguntarle, sin entorpecer, por supuesto, lo que es la investigación, ¿qué nos puede decir hasta ahora? ¿Qué se sabe? ¿Seguimos manejando 23 víctimas fatales? Sí, en verdad tenemos 20 víctimas fatales confirmadas por nosotros y hay tres que han sido anotadas ayer por la fiscalía como fallecimientos en el domicilio, que podrían o no estar vinculadas a esos casos. Pero en realidad ayer los oficiales son 20. Parece que se cortó la comunicación con el ministro Kreplak. Sí, sí, no, yo escucho. Ministro, ahí estamos viendo exactamente el traslado de uno de los detenidos. Volvemos a este punto que nos decía, ¿hay víctimas en sus domicilios que están tratando y están verificando si se trata de la misma causa? Claro, hay tres personas fallecidas en el día de ayer, que la fiscalía los anota como fallecidos en su domicilio en el día de ayer, que por si deben estar vinculados o no, eso la verdad que no lo asevera la fiscalía, que no lo sabemos. Por el sistema de salud tenemos los mismos 20 fallecidos que ayer podíamos confirmar. Aparte de eso, tenemos 11 personas que están en la asistencia respiratoria mecánica y 30 personas en internación. Y por suerte han bajado muchísimo. Tenemos 20 en el DRM, en la asistencia respiratoria, hace algunas horas. Vienen bajando, evolucionando bien. Y por suerte también desde que se estableció, nos pudimos dar cuenta clínicamente, se trataba de una intoxicación con un opioide, posiblemente es un parímetro que todavía no está corroborado. Lo que pudimos establecer es un adorismo terapéutico que ha logrado evitar decenas de fallecimientos, por suerte. Ha trabajado estupendamente bien y hay que felicitar al equipo de... Sí, que encontraron el antídoto, digamos, el antídoto al veneno, lo encontraron rápido. Totalmente. Y fue clínicamente, que es un trabajo muy serio que han hecho los hospitales provinciales y municipales en pocas horas, y junto con el Ministerio de Salud de la provincia, que tiene un centro coordinador de toxicología, y vamos a hacer el diagnóstico rápido, prover el antídoto a los hospitales, y se han salvado, la verdad que de las escenas de vida. Yo estuve hablando con algunos de ellos, que ayer estaban con respirador, y que hoy ya estaban charlando y almorzando de una manera... Ministro, ¿es verdad que hubo algunos casos de gente que salió, que los dieron de alta y volvieron a consumir y terminaron internados? Sí, la verdad que sí. Esto habla de la complejidad de este problema. Se trata de personas que, si bien entienden que consumieron un veneno, tienen un nivel de dependencia muy grande. Nosotros anunciamos, armamos un programa con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Salud de la provincia, en articulación con los municipios también, para hacer un seguimiento nominalizado y personalizado a cada una de las personas que han consumido y que pasaron por el sistema de salud, por el sistema intoxicado, para tratar de evitar que consuman rápidamente... Pero volvieron a consumir la misma cocaína adulterada, es un suicidio caminando eso. La verdad que, claro, es muy difícil. Nos habían negado que lo tenían, que tenían más, pero lamentablemente en dos o tres casos ha sucedido, y por eso estamos con un trabajo de seguimiento individualizado para ellos y también para acompañar a los familiares en los que han fallecido. Ministro, ¿qué marcó la diferencia en la suerte que corrieron los pacientes? Algunos murieron, otros fueron más tarde a recibir ayuda, otros fueron internados y dados de alta al breve tiempo. ¿Tiene que ver con la forma de ingesta? Bueno, varios pacientes relataban que, no, tanto sea fumándola como inhalándola, en algunos casos hubieron pacientes que en minutos de haberlo hecho habían perdido el conocimiento. Y esa gente se salvó porque estaban con alguien que lo llevó hasta el hospital y el hospital pudo hacer la atención adecuada en su tiempo. Y algunos que llegaron tarde, que estaban solos o que no tuvieron a alguien que los lleve, y lamentablemente llegaron ya en paro respiratorio y fueron al principio porque después de eso logramos a todos revertirlos con el tratamiento que se hizo para la doctora más el desentendimiento. O sea que dependía de estar solo, ¿no? ¡Qué tremendo! Sí, y también de la dosis. Sin embargo, no todas, aparentemente, no todas las sustancias que estaban distribuidas ya tenían el mismo componente porque había algunos que no producían nada y algunos que producían en situación tan grave y tan rápida. ¿Y el lugar de venta es Puerta 8 o aparecen otros lugares de venta? Porque vemos que hay internaciones en varios municipios. Sí, nosotros tenemos un sistema de derivación y emergencia muy crecido y muy desarrollado por lo tanto de la pandemia. Creo que también esto ha salvado muchas vidas. Los respiradores, el entrenamiento, el equipo de salud para la emergencia ha sido ayer muy fuerte. Y nosotros derivamos pacientes en muchos hospitales para dar, al mismo tiempo porque llegaban decenas con la necesidad de respirador a la atención de 50 años para todos. Y se hizo con muchísima eficiencia por eso han participado muchos hospitales. Pero, en principio, hasta la parte que yo sé y que yo no tengo el conocimiento en cuenta, el médico, el sanitario, pertenecían a Puerta 8, a 3 de febrero, ¿no? En otros lugares, no sé si ha habido otro de los estudios o otro de los estudios. ¿Mili? Ministro, ¿tienen alguna estimación de cuándo pueden estar los resultados para saber efectivamente cuál era la sustancia? Yo, si no llega a estar en el transcurso del día de hoy, esperemos que en el transcurso del día de mañana lo hace posible. O sea, no puede pasar de mañana. No, esperemos que no, que no haya algún problema. Siempre cuando entra algo en un laboratorio tiene que haber suficiencia de la muestra y una serie de cosas para que se pueda. Pero esperamos que en el día de mañana tengamos el resultado. ¿Y dimensiones de cuántas dosis hablamos? De dosis adulteradas, por supuesto. Digo, ¿hay dimensiones también de cuántas personas la pueden haber comprado? ¿Ustedes ya tienen esos números estimativos o no? No, lo que sabemos es que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Derni incautó ayer 20.000 dosis. Que no sabemos si todas tenían el mismo nivel de adulteración y tener el mismo de riesgo o no, pero todos habían que incautarlas porque cualquiera podían ser de armas mortales. Claro, lo que pasa es que el mismo Ministro Derni habló de que se venden por día 200.000 dosis. O sea, 20.000 dosis parece un gran número, pero frente a las 200.000 dosis diarias que aseguró el Ministro es muy poco. Sí, totalmente, pero posiblemente dependen de otro circuito y no de vendedores de narcotraficantes. Entonces, bueno, lo que nosotros logramos, lo que creemos es que, y escuchame lo que dijo el Ministro, que todo lo relacionado con lo que ayer se estuvo circulando ha logrado ser incautado. De todas formas, podría haber algo más, por eso es muy importante que toda la comunidad sepa. Claro. En cualquier caso, hay que decir que dejaron de ingresar gente en las guardias por haber consumido la cocaína adulterada. ¿Está la noticia del día? Sí, han habido muy poquitos ingresos más en el curso del día, nada que ver con los dos ayer y todos, y si bien algunos están graves y fueron respirados, muy poquititos comparados con los dos ayer y todos están evolucionando y por eso, hemos tenido nuevos fallecimientos como ayer se vio. Es una pregunta durísima, pero hay muchos adictos que justamente por la adicción están solos, no tienen familia, están absolutamente solos. ¿Se espera que puedan llegar a aparecer personas que se sintieron mal y se acostaron a dormir y lamentablemente pueden haber muerto en sus casas? Bueno, esperemos que no, pero puede ser. Nosotros tenemos preparados y tenemos preparado todo el sistema de salud para que aparejan nuevos casos, seguimos en emergencia y estamos preparados para cualquier indicio que pueda haber alguien en la vía pública, hay mucha gente en situación de calle también, en la vía pública o en algún domicilio poder acudir lo más rápido posible. Esperemos que no, pero bueno, estamos atentos y preparados para todo. Ministro, gracias por el contacto.